Pase papá Todas las manitas para arriba sin tus palmas Todas las manitas para arriba sin tus palmas Todas las manitas para arriba sin tus palmas Vamos DJ, más fuerte ese sonido Vamos DJ, más fuerte ese sonido Llegó este Miguel, viene sin límite Llegó este Miguel, viene sin límite Pegando aquí, pegando allá Porque venimos pegajoso Bailándolo pegajoso En la radio pegajoso En la disco pegajoso En la casa pegajoso Pegajoso, pegajoso Todas las manitas para arriba sin tus palmas Todas las manitas para arriba sin tus palmas Pegando aquí, pegando allá Pegando allá, pegando aquí, pegando allá Porque venimos pegajoso, bailándolo pegajoso En la radio pegajoso, en la disco pegajoso, pegajoso ¡Vamos DJ! ¡Más fuerte ese sonido! ¡Vamos DJ! ¡Más fuerte ese sonido! Llegó este Miguel, viene sin límite Llegó este Miguel, viene sin límite Pegando aquí, pegando allá Porque venimos pegajoso, bailándolo pegajoso En la radio pegajoso, en la disco pegajoso En la casa pegajoso, pegajoso, pegajoso Todas las manietas para arriba sin tus palmas 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 Aquí, pegando allá, pegando aquí, pegando allá, pegando allá, pegando aquí, pegando allá. Porque venimos pegajoso, bailándolo pegajoso, en la radio pegajoso, en la disco pegajoso, en la casa pegajoso, pegajoso, pegajoso. Ya tú sabes, esto es mi y el flow, cantándolo del momento, DJ Alice en la casa.